¡Ah, May! ¡Que no, que no quiero! ¡Que tenemos que volver a casa, que nos están esperando a Mayu! ¡Me da igual, prefiero buscar diamantitos! Bueno, venga, tengo aquí, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Que no! ¡Vamos, perro gordo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me he herido! ¡Que me he torcido una pata! ¡Pero si no estás movido todo el día! ¡Que llevas desde que estás despertando el sillón tomando chocolate! ¡Ay, es verdad! ¡Pues entonces me duele el estómago! ¡Levántate! ¡No, no me levanto, que me he muerto! ¡Ya, deja de poner excusas! ¡Ay, ay, pero deja de tirar, que no son excusas! Pues si no puedes caminar, te quedas aquí. Yo me voy a casa de Mayu. ¡Ay, que cruel es el mundo con los perros cuando no pueden caminar! ¿Entonces no puedes caminar? ¡No! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Qué lástima de camino! Y vamos a pasar por una tienda de chocolate. ¡Chocolate! ¡Espera, Trolli! ¡De repente ya me curé y ya puedo caminar! ¿Es verdad lo del chocolate? ¡No!